A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Saludo motero, dos al pecho y uno arriba Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Somos defensores también de toda la familia del transporte Hoy les vamos a mostrar a ustedes lo que sucedió con la Aguatón La gran campaña obra social que adelantamos O adelantaron los clubes de motos Para que todos aportaran algo para la sed de los campesinos De la mesa de los santos De la mesa no, del municipio de los santos De la mesa en ricachones que no necesitan Los campesinos del municipio de los santos Especialmente de los santos Se hacen adentro que tienen grandes dificultades Lástima que el agua fue y se repartió en el pueblo Pero lo bueno sería haber ido hasta las veredas Y vamos a llevar mercados Vamos a hacer con los presidentes de la Junta de Reacción Comunal Un censo para que nos digan cuántas familias hay en esa vereda Confrontarla con el censo que tengan en el municipio Cómo se llama la familia De cuánto están conformados Y dependiendo de eso llevarles un mercadito Siquiera que al menos le aguante para una o dos semanas Porque la situación es crítica Es de hambre y es de sed Y vamos a tratar de ir hasta allá Pero cómo fue la convocatoria que le hicimos A todos los clubes de motos Las noticias que nos sacaron En el noticiero Oriente Noticias del Canal TRO Eso fue lo que nos dijo La periodista Maritza Cueto Quien nos colaboró amablemente Con uno de sus periodistas reporteros Y también con Karen Echávez Otra periodista quien acompañó La entrega de agua hasta la mesa de Los Santos Este fin de semana se llevará a cabo El aguatón por los municipios de Lebrija y Los Santos Que sufren por el cambio climático Y las temporadas de sequía Y no solamente aguatón Es llevarles agua Llevarles mercado A los campesinos de Los Santos Y de Lebrija Que tienen una situación crítica terrible Porque hace dos años no llueve Porque no tienen agua para los cultivos No tienen cosechas Y además sus animales se están muriendo de hambre Y también sus hijos tienen problemas de desnutrición El aguatón es organizado Por los diferentes clubes de motos Del área metropolitana Que apelando a la solidaridad de todos Adelantan esta campaña de recolección de agua Son aproximadamente 16 clubes De los 22 que vamos a participar en este aguatón Entonces vamos no solamente a llevarles mercados Sino a llevarles agua Que es lo principal El proceso iniciará mañana desde las 7 del día Hasta las 7 de la noche En la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Bueno pero eso fue lo que pasó Uy esta cámara está sin balance Estamos mal Bueno volvamos que está mejor Correcto Vamos a mostrarles a ustedes Donde es que usted puede ir A comprar un colchón ¿Por qué ese colchón de última tecnología A usted le ayuda para evitar problemas de cáncer? ¿Por qué le quita todas las radiaciones? ¿Qué es lo que hace ese colchón de espuma Santander? Y también vamos a mirar Cómo es que en Centro Autos consigue usar Solo camionetas para vender o comprar camionetas Donde mi amigo Johnson Díaz En Centro Autos Y también Villa Hércules Donde podemos ir a disfrutar A pasarla rico un fin de semana Con nuestra familia o en nuestra empresa Los dispositivos electrónicos Con los que interactuamos a diario Sin darnos cuenta Alteran nuestro campo energético Manifestándose por medio de enfermedades En nuestro cuerpo Entre ellas El cáncer Debido a esta necesidad Espuma Santander Presenta su nuevo colchón antiestrés Sueño espacial Que con su tecnología magnética Por medio de iones negativos Equilibra la energía del cuerpo Activando el perfecto funcionamiento Y brindándole un sueño profundo Espuma Santander Y la relajación Que usted se merece Con 12 años de confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 a esquina Compra y vende Solo camionetas de marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres A solo 3 kilómetros Del parque principal de Piedecuesta Está La sede recreacional Villa Hércules Antigua sede recreacional María Auxiliadora Ofrecemos los servicios de piscina Cafetería Kioscos Zona Barbecue Cancha de fútbol Baloncesto Y voley playa Reservas Al 318 691 2648 312 521 6373 Sede recreacional Villa Hércules Te esperamos Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Si está un poquito oscura ¿Qué pasó? Perdón Vamos a felicitar a Oscar En la urbanización del Páramo En la Perdón En el barrio del Páramo En la invasión del Páramo Saludos a Oscar José Rincón Calderón Hijo de Vicente Rincón Arias Quien hoy está cumpliendo años Un año más de vida Que el Dios Todopoderoso lo bendiga Le desea a su papá Y que también Siga siendo un muchacho ejemplar Que evite las malas juntas Las malas compañías Las malas influencias Que sea juicioso en el estudio En el trabajo En todo lo que haga Que tenga la bendición de Dios Que bien Por esa felicitación de cumpleaños También Saludos en el cumpleaños A todos Los presidentes De clubes de motos También Antonio García De la Prada Que nos está Sintonizando en este momento Saludamos también A Darían Flores Pimiento En sintonía Desde la Mesa de los Santos Saludo motero Para Jorge Líez El Viviés Casparra Que gracias por la campaña Por apoyar la campaña Del agua en la Plaza de los Santos Adolfo Cuadro Millán Que también nos está Sintonizando Y que reclama Un espacio Y que reclama El accionar De la Dirección de Tránsito Bucaramanga Que se ha dedicado Solo a perseguir motos Y en los A recoger en las grúas Solo motos En los andenes Dice él De la carrera 17 Con calle 52 Creo que es esa Invadido Totalmente Por carros Los andenes No hay zona Para los peatones Y ahí si no pasa Ningún solo agente De tránsito Ni ninguna grúa Grave la situación Y Dios quiera Que eso se corriga Pero sigamos Con lo de la campaña Del agua ¿Cómo fue Que los motoclubes Participaron Pero solo algunos motoclubes Los demás No tienen sentido De pertenencia Solo esta campaña La lideró André Puerta Junto con la defensa civil Y el ejército nacional La policía También se consiguió Un gran apoyo De los clubes De alto cilindraje Que por primera vez Unidos Estuvieron en esta campaña ¿Cómo fue la llegada De nuestras cámaras Allá cuando Íbamos partiendo Al otro día Ya el domingo Después de haber recogido El agua En el Parque Corona Bueno Aquí cuando ya estamos Con los clubes de motos Con los clubes de motos Estamos llegando Hasta el Parque Corona En el Parque Corona Estamos con el club FZ Santander Que después de la oración Pues da unas orientaciones ¿Qué dice mi amigo Wilfer Pimiento? Porque vamos de pareja Entonces ¿Cómo va? Yo cierro Yo cierro De puntero De colero Va Jorge Jorge está allá Gustavo Gustavo y Mancho ¿Qué significa esta participación De FZ? Pues estamos todos unidos Todos los clubes Unidos por una sola causa Colaborando con la obra social Para el municipio de Los Santos Y en este momento Nos dirigimos Hacia la entrega Del recaudo Que se logró hacer El día sábado Muy bien En este momento Estamos organizando La partida La rodada Subpunteros Subpuleros Vamos todos organizados Para mantener el orden Y dar un buen ejemplo Bueno aquí cuando estábamos Llegamos al Parque Corona Estábamos con los presidentes De los clubes Y los diferentes clubes De motos Las personas independientes Que participaron En esta campaña El sábado Y que estuvieron Comprepetidos No solamente con ir el sábado Sino ir también el domingo A repartir el agua Cristian Roa La participación Del club Pulsar Santander ¿Qué significa para ustedes Este gran evento Que hicieron Esa sensibilidad social? La idea de nosotros La motivación La integración De los clubes Para una obra social Para la gente Que más necesita el agua En la mesa Los santos Es la gente De las meredas Es la que nos tiramos Nosotros A apoyar Colman Pinzón ¿Qué tiene que decir Sobre el tema? Buena buena La labor De todos los motociclistas Unos clubes de motos Anaranjados Otros clubes de motos El club Pulsar Bucaramanga Esta obra Significa que En los clubes Un ejemplo más Para la comunidad Para el resto de la humanidad Porque en los clubes Hacemos obras sociales Bien Felicitaciones Luis Villavizar De Club Motosport Esta obra Por los campesinos ¿Por qué se da? Con los clubes Una vez más Los clubes de Bucaramanga Haciendo una obra social Con los hermanos De Pueblo de la Mesa De los Santos Donde por el fenómeno Que se ha estado presentando Desde los veranos Altas temperaturas Entonces Los envases Están secos Y no hay agua Entonces vamos a llevar Un camionado De bolsas de agua En fin No hay muchas cosas Para la mesa Bueno También tenemos La participación De otro club Como Moteros Pulsar Club De Floridoblanca Que viene a Juan Carlos Camacho Delgado El significado De esta obra ¿Quién quiere hablar De ustedes? A ver Usted que dirigió La oración Bueno Básicamente Mi nombre es Edwin Capacho Y es simplemente Darle la mano Al necesitado ¿No? Afortunadamente En Bucaramanga Nosotros No tenemos La necesidad Tan urgente Como la tiene El municipio De Los Santos Y pues nosotros Queremos brindarle La mano A través De esta ayuda A través De llevarle el agua Y poder Así Alivianar La dificultad Que ellos Están teniendo En este momento Básicamente Es eso Bueno Bueno Aquí Cuando ustedes Pueden ver En camionetas Se agarraron Muchas cosas Para eso Precisamente Agua Muchas canecas De agua Aquí está Johnson Gómez Esto es algo Excelente Esto es algo Que no se había Logrado En ningún momento Y estamos Trabajando duro Para el tema Estamos trabajando Con el fin De que Los moteros Nos unamos más A nivel de alto Y bajo cilindraje De que seamos Una sola familia Como realmente Lo vamos a hacer En un futuro Y el acompañamiento A las autoridades Es importantísimo De nuestro ejército La defensa civil Nos acompaña El ejército La defensa civil Nos acompaña La policía nacional Ya Entonces Nos va a recibir La policía nacional Arriba En Los Santos Vamos a estar Muy bien acompañados Felicitaciones Muchas gracias Otros clubes Estuvieron presentes Y otras personas En sus camionetas También acompañaron Esta gran jornada Porque usted Puso su carro Usted no es motero Claro Porque a mi me gusta Colaborar Con la gente Que necesita Y hay que colaborar En el momento Preciso Gracias Muy bien En el momento En el momento Eso sí Que mire Uno convoca Por aquí A la gente Y los únicos Que llevaron agua Fueron los motociclistas Fueron muy poquitos Los personas particulares Que llevaron A mi me daba Tanta alegría Cuando veía En la plaza cívica Luis Carlos Galán Como llegaban Gente En su moto Que un camello Ustedes Está sintonizando Para Fabián Gómez Para César Eduardo Sánchez Angie Bernal Duarte John Jairo Guarín Que también Nos sintoniza En este momento Nos sintoniza Y que ha pedido Unirse al grupo De impacto Estas personas Que se llama Marcela Ayara Herrera Fabián Arias Claudia Pinzón Marlon Quintero Peter S. Graham Bueno y muchas personas Que han pedido Unirse al grupo De impacto No me manden solicitud Al Facebook Que yo no puedo agregar Ya tengo que llegar Al límite de amigos Audiocars Es el lugar En la carrera 24 Al lado del boulevard Santander Cerca a la plaza De mercado San Francisco Donde usted puede Instalar el polarizado Para su carro Para que le proteja La cojinería Para que le proteja El tablero No se le manche O no se le decolorice También allí mismo Los taxistas Pueden comprar las llantas Pregunten en otras partes El valor de las llantas Y vaya a Audiocars E instálenlas allí mismo También el sonido Y muchos lujos Y accesorios Que le ponen en Audiocars En Audiocars No solo vendemos Rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audiocars Lo mejor para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale Llantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco Armo Parts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armo Parts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección Barras de protección De carenaje Armo Parts Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Covidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Muti Saludos para Los amigos de Megapizza Todos los que van a comer Megapizza delicioso Deliciosa la pizza Sobre todo la pizza De ¿Cómo es? La mexicana La pizza mixta Wow La de frutas Una pizza inmensa Una pizza gigante También usted puede pedir Una pizza pequeña Para usted o su familia Si son menos personas Pero si es una familia grande Una Megapizza Alcanza para 21 personas Increíble Pero es mucha Saludos a Esteban Durán A Gilberto Pavona A Jessica Alejandra Amado Por favor Que está sintonizándonos En el barrio San Antonio del Carrizal En Girón A Lorena Agames Fuentes A Club Pulsar Santander Wilfer Pimiento A Javier Caravallo Gabriel Vera Gabito Vera De Club De Mentes Pulsar Club A Fabiola Tapias Bueno Muchos amigos Que a esta hora Sandra Milena Que nos dice Que saludo motero Desde Provenza Claro que si Sandra Milena Saludo motero Veamos a continuación En el Parque Corona ¿Cómo fue la salida De la caravana Que llevaba agua En camiones del ejército Camionetas Y motociclistas? Bien Estos son los motociclistas Aquí cuando el camión Del ejército Cargado con más o menos Unas 15 toneladas De agua Llevaba A agua Allí está Alinson Navarro La periodista Del periódico El Frente Que está tomando También las impresiones De un extenso cubrimiento Un buen reportaje Sobre esta campaña Que hicieron los motociclistas En esta gran jornada social Por nuestros campesinos Del municipio de Los Santos Que padecen De difíciles condiciones Y aquí es donde yo hago Un llamado Al gobernador de Santander La plata De las regalías petroleras Es para el pueblo Porque el pueblo Fue que Es el que vive Del subsuelo Pero lamentablemente La plata De las regalías petroleras Se invirtieron Para el Cerro del Santísimo No se invirtieron Para hacer distribución De riego Para hacer acueductos Veredales Esa plata Nos corresponde a eso Está bien el Cerro del Santísimo No está mal Porque es un atractivo turístico Pero primero Debe velar Por el bienestar De la gente Que la gente esté bien Que tenga productividad ¿Cómo va a producir Un campesino Si no tiene un distrito De riego Cuando vengan las épocas secas? ¿Cómo va a tener Bienestar un campesino? ¿Cómo no va a estar En mejores condiciones Cuando no tiene Un acueducto veredal? Aquí Johnson Gómez Y los grupos Los Crucias De alto cilindraje De Bucaramanga El grupo Turin Y el grupo También de la Bistron El Club FZ Santander Club Pulsar Bucaramanga Todos salían Rumbo al municipio De Los Santos En sus motocicletas A entregar personalmente Ellos el agua A la gente Del municipio De Los Santos Club Pulsar Santander Club Pulsar Bucaramanga Don Bernardo Pérez Las motos De los clubes En fin Todos Todos Acompañando Esta gran obra social Gracias Al señor general Zapateiro Al coronel Morales Que nos acompañaron Y nos apoyaron Con unidades También a los moteros Pulsar Club Al Club Motosport A mi amigo Efraín Rueda Ay perdón Efraín Rujeles Que estuvo con nosotros Acompañando Gente en carros Particulares Gente en carros Lujosos Acompañando En nuestra gran caravana A los clubes Acueductos Acueductos Con suficiente capacidad De agua Ni hay distritos De riego Porque la plata De los santandereanos De las regalías Que nos corresponden A los santandereanos Se están invirtiendo En otras cosas Grave Bueno En Bracho Autos Usted puede comprar Un carro Un taxi Si pregunte Por Pedrito O por los asesores En Bracho Autos Mire si no tiene Toda la plata Mire quién se lo financia Y cómo se lo financian En Bracho Autos Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina De los taxis En Bucaramanga 4 Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas Para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 En Girón Cuando vaya a comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al mercado campesino Girón Al lado del puente La Patea En Girón Compre frutas Y verduras frescas Recién llegadas del campo Más baratas Que en la plaza Mercado campesino Girón Al lado del puente La Patea En Girón Conozco La hierbita Seguimos en impacto En Florida Blanca La entrega del agua En el municipio de Los Santos Fue cubierta por la periodista Karen Echávez De Oriente Noticias Que dirige Marisa Cueto En el Canal La ayuda La ayuda se logró Gracias a la iniciativa Gotas de Vida Liderada por el odontólogo Carlos Moreno Quien en compañía De su familia Y amigos Pusieron en marcha La estrategia Bueno La iniciativa arrancó Básicamente mi hija Que hace más o menos Nueve o diez días Me comentó Que por qué no Llevábamos a la gente De La Guajira Arrancamos con la idea De que íbamos para La Guajira Pero después nos dimos cuenta Que Medellín y Bogotá Envió suficiente agua Entonces nos tomamos La tarea De preguntar Que cuál era Uno de los municipios Que más agua necesitaba Aquí en Santander Y me dijeron Que era el municipio De Los Santos Entonces decidimos Traer todo el agua Acá a Los Santos Bueno le pedimos A todos los santandereanos A los colombianos Que unamos Así como nos unimos Con la religión colombia Que la amamos Que la disfrutamos Que sufrimos Que lloramos Ahora hagamos esta causa Por nuestros hermanos colombianos Por los de La Mesa de los Santos Por los de La Ebrija Y los de La Guajira Este día celebrado Por habitantes de la localidad También se unieron Los clubes de motos De Santander Quienes de manera simultánea Realizaron campañas En la ciudad Con el fin de recaudar El preciado líquido Pues para nosotros Fabuloso Estar reunidos Y fue algo Algo que nunca había realizado Poder reunir Todos los clubes moteros De Bucaramanga Y del área metropolitana Para esta noble causa La ayuda Se pudo gestionar Y entregar Con la ayuda Del batallón Caldas La policía nacional Los scouts De Colombia Regional Santander Quienes se esforzaron Por recolectar Y ayudar a entregar Litros de agua potable Pero la entrega No solamente se hizo En el casco urbano También en las veredas Y en uno de los sectores Más vulnerables De esta localidad Acompañamos A una de estas familias El municipio de Los Santos Es uno de los más afectados En Santander Con la sequía Según su alcalde Carlos Eduardo Torra Hace más de 30 meses No llueve lo suficiente Como para abastecer Del municipio No tenemos cultivos En ninguna de las veredas No tenemos tabaco Ni tomate Ni ají El ganado Está totalmente acabado El sistema de cabras Y chivos También ya la gente Las vendió Porque no hay Cómo subsistir Y lógicamente No tenemos Nada más plata Eso es lo que pasa Y es el gran problema Que tenemos Los cultivos de tabaco Han desaparecido Y los habitantes Están visiblemente afectados ¿Y sin el cultivo Cómo hacen para subsistir Para mantenerse? Pues ahorita Esto Buscar por ahí Donde haya trabajo Por ahí en construcción Pero ya también La construcción Se ha mermado mucho Porque como no hay agua Por esta razón La comunidad Debe ingeniárselas Para almacenar Y rendir el agua Que les llega El agua que recolectan Las pocas veces Que lluvizna En el sector rural Del municipio De Los Santos Es almacenada En piletas como esa Después es filtrada Y la utilizan Para el consumo Para actividades Como lavar la ropa Tienen que irse Hasta quebradas cercanas Para poderlas ejecutar En pilas Lo que Cuando llueve Lo que cogemos en pilas Y la lavar Si toca para allá Donde nos Den agua para lavar En el caso Como el de Aristóbulo La iniciativa Gotas de Vida Ayuda a mitigar Esta difícil situación Marilín Marilín ¿Cómo reciben ustedes Esta ayuda? Esto es una ayuda Muy buena Que nos han llegado Porque hemos tenido Mucha sequía En este verano Que está haciendo Y gracias a ustedes Por este apoyo Que nos han dado Muchas gracias Gracias Como él Yo no necesito robar Yo necesito rendirle cuentas A Dios Nada más Mi papá me enseñó A trabajar A estar contento Con lo que gane Y a ser feliz Con lo que gane Yo con lo poquito Que gano Soy feliz Me doy los gustos Compro mis motos Me voy a viajar Disfruto la vida Me dicen que yo ¿Por qué gasto tanto En los eventos moteros? Pues me gusta Yo disfruto la vida Que a veces Cuando hay que dar Una donación para alguien Yo lo hago Cuando hay que ayudar A alguien lo hago Cuando hay que dar Un mercado lo hago Hemos construido casas Hemos ido con los motociclistas A llevarles mercado A los campesinos Del Pará Maderlín En esa sequía Tan terrible Que hubo hace unos 5 años ¿Recuerdan ustedes? Hemos ido a llevarles Útiles escolares A los niños campesinos Del municipio de Tona A los niños campesinos Del municipio de ¿Cómo es que se llama? Otro municipio Que no es de Santander Pero Han tenido dificultades Los campesinos Ah Del municipio de Mutiscua Terrible La situación que estaban viviendo Y nosotros fuimos Y les llevamos No tuvimos nunca Donaciones de los ricos Pero tenemos Muchas donaciones De la gente pobre Que no es miserable Que si da De lo que necesitan De lo que les hace falta Ellos dan Y que bendiciones Si yo sea algún mandatario Algún día Algún día Dios me dará el poder Para poder ayudar a la gente Porque eso no es así Mire La ciudad de Bucaramanga Está llena de huecos Totalmente huecos Motociclistas accidentados Motos dañadas Carros dañados ¿Por qué? Porque la plata De soletaza De soletaza la gasolina Digo yo Se la están robando ¿Quién se la está robando? No sé Pero son 350 mil carros 200 Perdón 320 mil motos Que circulamos En las calles De Bucaramanga Esas 350 mil carros Y 320 mil motos ¿Son cuánto? 670 mil vehículos Que malo malo Un carro consume 10, 15 galones De gasolina A la semana Los motociclistas Consumimos entre 1 y 2 galones 1 y 5 galones De gasolina A la semana Pero que consumamos De a 1 700 ¿Qué? Estamos haciendo la cuenta 670 mil ¿Cierto? Multipliquémoslo Porque lo que nos quitan Por sobretaza La gasolina El impuesto Que le pagan Las bombas A la alcaldía Cada vez que tanquean 1.800 pesos Multiplique 370 mil Por 1.800 pesos ¿Cuánta plata Le da A la semana? Ahora multiplíquelo Por 30 días al mes Ahora multiplíquelo Por 12 meses Que tiene el año ¿Cuántas miles De millones Recibe el año La alcaldía? Son muchísimos Multipliquen Usted las cuentas Y ahí viene ¿Cuántos son los contratos Para reparar La malla vial De la ciudad? Solamente De 100 mil millones De pesos Que se alcanza Para cubrir 2, 3 calles Y listo La plata se acabó Se van en estudios Se van en pago De coimas Se van en pago De SBY Los que adjudican El contrato Los que se ganan Los que entregan El cheque El que legaliza La cuenta El que no se que más Al contratista Al concejal Al que le ayudó A conseguir el contrato Al contratista Al que le dio El contrato Corrupción Por todo lado La ciudad Vuelta a nada La plata Del cerro De los regalías Petroleras Que le corresponde A los santandereanos La invirtieron En un cerro Del santísimo Que es bonito Si va a quedar La verraquera Pero la gente No tiene distritos De riego Los campesinos Y la comida Llega más cara A la ciudad Va a llegar Más cara A la comida Los campesinos Se mueren de sed Los animalitos También No hay agua El agua Poquita que hay Nos la están envenenando Con la minería En el páramo de Linn Bueno, increíble Pero eso es lo que sucede Algún día Dios hará algo muy grande El Todopoderoso Por nosotros Y por todos ustedes Ay, Dios mío Bueno, ¿vamos con qué? Solo la mitad De los conductores De Bucaramanga Han ido a renovar El pase Hay pico y cédula O sea Con el último dígito De la cédula A usted le corresponde De tal fecha A tal fecha Ir a renovar Solo la mitad hay Donde hagan Operativas Y retenes frecuentes Con pase vencido Van a guardar Más de un carro Y van a suspender Más de una licencia Hasta la fecha Solo se han renovado 4.785 licencias De conducción Según confirmó La dirección de tránsito De Bucaramanga Sin embargo La cifra es muy baja Pues tan solo Se han acercado El 50% De conductores Esperados Por la entidad Es preocupante La verdad Que lleguen A renovar La licencia De conducción Estando dentro Del pico y pase Ya vencido Que les cobija Por el último dígito De la cédula Y no lo hagan Hay mucha gente Que no lo ha hecho Convencidos O falta de información El gobierno nacional Estableció una estrategia Denominada pico y pase Que da preferencia Según el último número De cédula Para el mes de agosto Los beneficiados Son los conductores Cuyo documento De identidad Termine en 8 Sin embargo La estrategia Que al parecer No ha sido tan efectiva A estas alturas Y ahí la gente Deja para última hora Invitación muy especial A la comunidad En general Para que respeten Esos límites Que otorgó el ministerio Y que no dejen Para última hora Porque les recuerdo Que el plazo Se vence en noviembre De este año Las personas Que están obligadas A renovar su licencia De conducción Son aquellas Del tipo de servicio Público Y que ya están vencidas Incluso si solo maneja Vehículo particular Los conductores Que sean sorprendidos Con la licencia vencidas O multados Con una sanción De 15 salarios mínimos Diarios legales vigentes Bien Grave por donde vayan a hacer eso Saludo motero Para los televidentes Que están con nosotros Mire Yo iba para Cúcuta Y tuve algún inconveniente Necesité un favor Y un señor camionero Le dije Hágame el favor Lléveme la moto En el camión Porque no quiero andarla así Le escuché un ruido Y no quiero que de pronto Como yo no sé de mecánica No sé nada Yo no voy a dejar La moto botada por allá O yo no voy a andarla Para que se dañe O alguna cosa Le dije A un señor Que me hizo el saludo motero Allá en la laguna Y ese señor Es una bendición de Dios Fue una bendición de Dios Dijo Pues yo voy cargado Con 11 toneladas Llevaba el camioncito De su propiedad Hasta el tope De capacidad Llevaba ladrillo Traía ladrillo Para buscar a manga Pero ese señor Dijo No importa José Yo importa En algún lado Se la echamos Y acomodó Él mismo Me ayudó A bajar A subir Con los muchachos Los campesinos Del municipio Perdón Del corregimiento De La Laguna Yendo para Cúcuta Antes de bajar a Montisco Me ayudaron a echar la moto Y el señor Me trajo la moto aquí Oiga No me quiso cobrar un peso Yo me sentía avergonzado Pero Dios me hará la oportunidad Para algún día Hacer algo por esa persona De verdad que sí Saludo para Ese señor Ese ángel Que tiene Dios Que tiene un hogar ejemplar Una esposa cristiana Unos hijos cristianos Una nietecita Que es una bendición de Dios Saludo para mi amigo Norberto Méndez Que nos hizo el saludo Motero Norberto Está en sintonía Nos tomamos fotos Un camionero Que viene del barrio El Venado de Oro También saluda a la señora A su señora esposa La señora Dolalba Mantilla A su hija Lady Joana Méndez Y a su hijo Que también está en tumulero Se me olvidó copiar el nombre A los agentes de tránsito De Bucaramanga John Arevalo Julio Ordús A Eliberto Mantilla De Girón Que dije El orgulloso de Girón Y a José Gusto Parra Que también nos están Sintonizando a esta hora Saludo motero para ellos Y por supuesto A mi amigo Chilaver En CNT Donde debemos ir a A revisar los carros Y las motos CNT en el kilómetro De la vía Coca-Cola Y CNT Boulevard Santander Entre carreras 17 Y 18 Y vamos con Carbonileña Las tres sedes Carbonileña Delicioso Como se come En Carbonileña Cañaveral Carbonileña Parque Turbay Y Carbonileña El Mutis Amigo taxista Amigo conductor Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases Usted ya tiene el suyo ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbonileña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684 0576 618 3871 Carbón y leña Cañaveral Saludos motero para todos los televidentes Que siguen con nosotros Mañana o vamos a decir No mañana Mejor lo ponemos mañana La clínica de la farola Es donde usted le dan Le pulen las farolas de carro y de moto Le pulen oro, plata Todo tipo de metágenes Relojes, cd's, gafas, pastas Se afiran cuchillos, tijeras Reparación de stock Experiencia y honestidad Es su mejor garantía Ale Sábato En la carrera 21 con calle 21 Ahí está Sintonizándonos La 21 con 21 Pregunte por la clínica de la farola Saludos para también un amigo Procesadora de carne de charumo Jaime Alberto Correa Sierra Y es de los famosos chorizos paisas Que ricura También saludos para Juanca García El charrito de oro El hijo de mi amigo Juanca García El especialista en frenos Que también toca El charrito de oro y toca música Yo no tengo gran músico Freno autos y partes En la calle 18, 19, 49 Ahí al lado de motos y motos De mi amigo Hermógenes Abril Vamos a mostrarles un producto Mire, yo estoy feliz He dormido bien He comido bien Puedo comer lo que quiera Y no me hace falta nada Además, otra cosa Hay varias amigas que me han llamado Porque las mujeres sufren de estreñimiento José, qué cosa tan buena Lo estoy consumiendo José, me llega la menstruación Sagradamente Ya no me llega irregular Fuera de eso, José Yo era tan dura Que duraba dos, tres días Y no iba al baño No podía ser del cuerpo Y ahora lo estoy haciendo José, me está yendo bien Qué bendición Este producto es muy bueno Además, este producto Ayuda para limpiar No es un laxante Es un producto que usted debe comprar Mire los teléfonos Tómelos, apúntelos Haga el pedido hoy Para que se lo lleven mañana A la dirección que usted quiera Vale 50 mil pesos el producto Y usted paga el domicilio Se llama Fibrozen Mírenlo aquí Se llama Fibrozen ¿Aquí lo ve? Sí Este es el producto Tiene una cajita pequeña Por dentro de 60 pastillas 60 cápsulas Usted se toma dos en la mañana Al levantarse Y dos antes de acostarse No se preocupe Si le llegan de pronto A sentir como molestia estomacal Es normal Porque a usted Le está sacando Toda la porquería Que uno lleva adentro Uno camina Hasta con 7 libras De materia fecal adentro Además Este producto Tiene un sello de seguridad No lo pueden falsificar Y si usted llama Estos teléfonos Que le vamos a poner A continuación Usted lo puede comprar Y además Vea el video Para que se dé cuenta Cómo es que actúa El Fibrozen Hoy tenemos que la limpieza intestinal Es uno de los hábitos Que todos debemos tener Ya que muchas personas Tienen entre 4 a 13 libras De materia fecal En el colo Sin digerir Este material altamente tóxico Genera un ambiente ideal Para la reproducción De gérmenes Bacterias Parásitos Y hasta el hongo Llamado cándida Lo cual se encuentra Suprimiendo nuestro sistema Inmunológico Y nuestro sistema digestivo Produciendo problemas Como inflamaciones Gases Y estreñimiento Además Esto reduce La capacidad de asimilación Y de nuestro metabolismo Es importante saber Que la materia fecal Que no logramos desecharnos Causa enfermedades E infecciones A este fenómeno Se le conoce Como autointoxicación Es decir El mismo cuerpo Se encuentra intoxicándose Debido a que no ha podido Liberar un exceso De toxinas Que se encuentran Afectando nuestros sistemas La habilidad Que el cuerpo Ha perdido Para desechar Este exceso De toxinas Puede deberse Muchas causas Pero en la mayoría De los casos Se debe principalmente A los malos hábitos Alimenticios La falta de ejercicio Y altos niveles De estrés Según expertos El número de veces Que se come Durante el día Debería ser El mismo número De veces Que se defeque Esto es debido A que solo obtenemos De los alimentos El agua Y la energía Que cada uno De ellos posee Por lo tanto Aproximadamente La misma cantidad En masa De alimentos Que consumimos Debe de ser eliminada De lo contrario Significa que un acumulo De materia fecal A través del alimento Sin digerir Está presente en el colon Según estudios Afirman que actualmente El problema de materia fecal En el colon Está afectando A más del 50% De la población Y puede ser más notorio En las personas Con problemas De obesidad Y mala alimentación Entre las principales Causas de este problema Tenemos El consumo De alimentos refinados Tales como El arroz blanco Y pan dulce Harinas blancas Pastas Exceso de azúcar El poco consumo De agua La cual sirve Para lavar Y eliminar El exceso De toxinas A través de la orina Heces Sudor Y exhalación También tenemos El consumo De antibióticos Personas Que se han realizado Una limpieza De colon Han llegado A desechar Materia fecal Con una consistencia De plástico De hasta 2.3 metros De longitud También han llegado A desechar Cientos de parásitos Y bacterias Los cuales se sabe Que causan La mayoría De las enfermedades Más serias Como son El cáncer De colon De matriz Próstata Leucemia Entre otros Existe un caso De una persona Norteamericana A la cual se le realizó Una autopsia Para determinar La causa de su muerte Y al momento De revisar el colon Se encontró Un contenido De 28 libras De materia fecal Lo cual quiere decir Que la materia fecal Se había expandido Fuera del intestino Algunos de los síntomas De disfunción Del colon Son los siguientes Dolores de espalda Y cuello Problemas de la piel Falla en la concentración Fatiga Resfriados Y gripe Extrañimiento Problemas digestivos Flatulencias Inflamación Síndrome de colon irritable Hemorroides Mal aliento Alergias Síndrome premenstrual Depresión E irritabilidad Si usted ha consumido Algún alimento Refinado Con carbohidratos O tal vez antibióticos O en general Cualquier tipo De alimentos No orgánicos Le recomendamos Realizarse una Limpieza intestinal Recuerde Que la prevención Es el arma Contra todas las enfermedades La prevención Es lo más importante Si usted no quiere ser Un potencial paciente De cáncer de colon Desintoxique su organismo Completamente con Fibrozen Limpieza intestinal Es un producto 100% natural Tomando dos cápsulas En la mañana Y dos cápsulas En la noche Usted verá los resultados Una vez que se ha limpiado El colon Es más probable Que el metabolismo Funcione como debe Si todos los días Se da un baño O un duchazo Para mantener limpio El exterior ¿Por qué no querría Mantener también limpio El interior? La mayoría de las personas Andan caminando Con el menos 7 libras De material fecal En su intestino grueso Y he visto pacientes Que pierden mucho peso Y su estómago Ya no está tan prominente Después de una terapia De colon Libere su organismo De los venenos Atrapados En su aparato digestivo Tomando Fibrozen Limpieza intestinal Si usted tiene Algunos de los síntomas Como Dolor de cabeza Pérdida del cabello Inflamación en el vientre O manchas en la piel Estar mal del corazón Del hígado De la próstata O tener celulitis Pues les tengo la solución Este producto Les va a arreglar su problema Fibrozen Fibrozen es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con Fibrozen Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con Fibrozen Así podrá asimilar mejor Todos los medicamentos Y las medicinas Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Ya sabe usted Fibrozen Colóqueme los números Porque usted debe llamar ya Y aprovechar esta gran promoción 317-781-5312 310-382-2621 Ya están esperando Los operadores Los distribuidores Su llamada Para que usted Dane el pedido ya 50 mil pesos Y usted se libra De muchas angustias De muchos dolores Y de muchas preocupaciones Y además Ese problema Que tenemos en el sueño Hay personas que Hombres que Tienen unas barrigas Impresionantes Y uno Han tomado de todo Hacen ejercicio No comen tanto Pero sin embargo No saben por qué Es que tienen cantidad De popó acumulado Es mejor botarlo No se queden con eso No lo pasen todos los días ¿Se escuchó lo que dijeron? Lo que dijeron ahí ¿No? Hasta con 7 libras De caca Uno anda Caminando Dios mío Saludos para Juan Carlos Gamboa Que está sintonizando Dice que se acercan Las festividades Lo felicita por el programa Muchas gracias Despedida y lamentable Cómo queda la ciudad Recurre usted porque En su gran liderazgo Influencia en las entidades Que para proponerle A los encargados del aseo Que conozcan depósitos amplios Bien ubicados estratégicamente Para que la gente No tenga la excusa De botar la basura Al piso Al piso O los desperdicios Es fácil recoger Los desperdicios Sacar una cuadrilla Obrero O barrer las vías Destinada para tal fin Además de esa manera Se incentiva la cultura De la basura No se bota La basura se recoge Es increíble Sí, pero aquí es cierto Saludos para Diana Andrea Duarte Zambrano Que nos está Sintonizando Está molesta Sanger David Lack Que nos sintoniza Y manda Unas cantidad De fotos De padres Y responsables Dos El papá y la mamá Y un niño en la moto Y a veces dos niños en la moto Laura Milena Sáenz Está borda Garu Mendoza Que también nos sintoniza Muchas gracias Saludos motero Veamos como Han reaparecido Las serpientes En Bucaramanga A raíz de la sequía Las culebritas Están saliendo Han salido Una boda constrictora En Campo Hermoso Creo que es Una imagen impresionante Una serpiente Mató un gato Lo estranguló Una boda constrictora Lo estranguló Y se lo comió Y después Algo pasó Algo tenía A la culebra No le gustó el gato Y lo regurgitó Completico el gato Delante de un pocotón De curiosos La primera aparición En menos de una semana Se dio en el barrio Campo Hermoso Quedó registrado En este video casero En el que se observa Como la serpiente Regurgita Un gato Que acababa de tragarse Gracias al llamado De la comunidad De la comunidad Del animal Regresó a su hábitat Normal En este caso Específicamente El grupo de protección Ambiental ecológica Procede al rescate Del ofidio Atendiendo el llamado De la comunidad Que se alerta La segunda aparición Sucedió este fin de semana En la carrera 22 Con calle 34 Dentro de un vehículo Que se encontraba Estacionado En un local comercial Del centro de la ciudad La boa constrictora Sorprendió a la comunidad Asomándose Desde la ventana Del automotor Donde dan cuenta Que un animal Se está asomando De un vehículo Toda vez que Llega el personal Al sitio Evidentemente Encuentra Que se trata De una boa constrictor Una especie De dos metros Y medio De larga Aproximadamente De un buen tamaño De diámetro Se procede Al rescate De la misma Según las autoridades Ambientales La aparición Obedece Que la ciudad Es el hábitat Ideal Para estos ofidios Que además Tienden a esconderse De los cambios climáticos Realmente Este tipo De especies Este tipo De ofidios Tienen su hábitat Dentro de las carpas De la ciudad Y sus alrededores Esto permite Que fácilmente Puedan estar Ingresando A las viviendas O al sector urbano La policía nacional Invita a la comunidad A alertar Sobre estos hechos Al 123 Saludos a mi amigo Álvaro Quique Delgado Que nos está sintonizando Saludos motero Para él Y que gloria a Dios Las cosas Dios Las hace perfectas Dios siempre respalda A las personas buenas Las personas que son Desprendidas Que son desinteresadas Que no están esperando Algo a cambio A esas personas Dios les da mucho más De lo que ellos desean Los mantiene Como mantuvo Mi amigo Quique Bien Saludos motero A mi hermano Muchas bendiciones Dios les bendecirá siempre Claro que sí Usted Debe dormir bien Mire Usted no vaya a comprar Esos colchoncitos En donde Porque son baratos Usted los compra Y resulta que Los colchones esos Lo hacen es con Las toallas higiénicas Los pañales desechables Los colchones viejos O sea con cantidad O sea con cantidad De porquería Hacen esos colchones Muchas personas Muchas fábricas Y usted los compra Porque son baratos Pero resulta que se enferma Porque tienen popó Tienen Bueno lo que ustedes ya saben Tienen ácaros Tienen porquería Tienen de todo Usted debe comprar Un buen colchón Aproveche para que El regalo Para que usted se debe dar Es un colchón En donde a usted Le quite todo el magnetismo Todas las malas energías Que usted tiene Al estar frente A un computador Frente a una cámara De televisión Frente a un televisor Contestando un celular Usted recibe muchas radiaciones Y todo eso le cae mal Por eso Espuma de Santander Con un grupo de científicos Diseñó Este espectacular colchón Los dispositivos electrónicos Con los que interactuamos A diario Sin darnos cuenta Alteran nuestro campo energético Manifestándose por medio De enfermedades En nuestro cuerpo Entre ellas El cáncer Debido a esta necesidad Espuma de Santander Presenta su nuevo colchón Antiestrés Sueño espacial Que con su tecnología magnética Por medio de iones negativos Equilibra la energía del cuerpo Activando el perfecto funcionamiento Y brindándole un sueño profundo Espuma de Santander Y la relajación Que usted se merece ¿Buscas cascos O accesorios Para motocicletas? Ven ya A nuestros puntos de vinta Ford Blast La tienda Del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Blast Somos fabricantes Cúmprele a Santander Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos A domicilio Saludos en el barrio Los Colorado Para Pedro Vicente Guevara Y su señor esposa Luz Plata Quien dijo que es Fan fanático de Impacto Muchas gracias También vamos a mirar Como en Bucaramanga Van a rematar Las motos Y los carros Que lleven Más de dos años En los patios De tránsito El remate Se realizará En el mes de septiembre En las instalaciones De la dirección De tránsito De Bucaramanga Allí los compradores Podrán adquirir Estos vehículos Que en muchos casos Ya son considerados Como chatarra Estamos adelantando Unos procesos Unos nuevos procesos Coactivos Contra 210 vehículos Unos 60 vehículos Automotores Y 150 motos Que tienen De estar aquí En los patios Aproximadamente Unos dos O tres años El funcionario De la dirección De tránsito De Bucaramanga Hizo un llamado A los propietarios De estos vehículos Para que se acojan A los diferentes Acuerdos de pago Existentes Y de esta manera No perder el automotor Efectivamente Son vehículos Que se les inicia El proceso coactivo Porque han infringido Unas normas Al código nacional De tránsito Y además De eso Esa infracción Conllevaba La inmovilización La retención De los vehículos A los patios De la entidad Y el usuario Ni pagó La obligación De la multa Impuesta Por la inflación Al código de tránsito Y tampoco Ha cancelado La deuda De parque aero Por esa mora Se inició El proceso Y hoy Los vehículos Están En los patios Cualquier ciudadano Cualquier ciudadano Que desee Participar De la subasta Podrá acercarse A la dirección De tránsito Para adquirir Los vehículos Cuyo precio base Será del 40% Del valor Del avalúo Remate Van a rematar Saludos para Los amigos De intercel Donde yo voy a comprar Todos los accesorios De celulares Los forros Los manos libres Los cargadores Todo para el celular Intercel Daniel Fernández Joana Fonseca En la carrera 183371 Bucaramanga Saludos moteros También para Arandelas Y Arandelas Para el señor Milton Galvis Donde estuve comprando Las arandelas Encauchetadas A mi amigo El propietario Milton Galvis Cárdenas Atendido por Liliana Andrea Y Saidi Galvis Que nos están Sintonizando También A cerrajería Abrimos Audiocars Es donde usted Debe ir A poner bien bonito Su carro Su taxi Comprarle las llantas Los taxistas Comprar en los precios Y Vamos también Al mercado Campesino De Floriblanca A hacer deporte En el gimnasio Pifor En Audiocars No solo vendemos Rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audiocars Lo mejor Para su carro Señor taxista Compare precios Y venga A Audiocars Para que instale Lantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco Ahora Para comprar Frutas y verduras Frescas Vaya directamente Al mercado Campesino Junto al hospital De Florida Blanca Para mercar Para comprar Frutas y verduras Recién llegadas Del campo Frescas Y más baratas Mercado Campesino Junto al hospital De Florida Blanca Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento Físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento Físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños En la cumbre Se mataron Dos muchachos No se sabe Si son heritos Lo cierto Es que uno de ellos Iba con su novia Llegando de una fiesta A su casa Y el otro tipo Lo ofendió Y este sacó un cuchillo Y mató al agresor Pero el otro También se murió El más reciente Hecho de violencia Ocurrió en esta calle El barrio La Cumbre Cuando un hombre De 22 años Identificado como Álvaro León Rivera Murió a causa De una herida precordial La policía aseguró Que la víctima Fue quien había Iniciado la pelea Este caso Es otro caso De la intolerancia Que estamos sufriendo Porque pienso Que la intolerancia Es como un cáncer Que estamos sufriendo Acá en esta región Todo se soluciona A la agresión A las puñaladas A los disparos El joven Iba llegando a la casa Con su novia Y inmediatamente Fue agredido Por otro sujeto Iniciaron una riña Se lesionaron El agresor Inicialmente Es el que fallece Y el otro Se encuentra En cuidados Médicos En este momento En un centro Existencial de la ciudad No obstante Esta tarde Falleció el otro joven Implicado en la pelea Por lo que fueron dos Las víctimas fatales En esta calle Otro hecho de intolerancia Fue registrado Por un reportero Ciudadano En la carrera 17 Con calle 53 Del barrio San Miguel Donde estos dos jóvenes Protagonizan una riña A cuchillo Al final La intervención De la pareja Sentimental De uno de los sujetos Permitió que la riña No dejara Víctimas fatales Intolerancia Con el El Adictivo Digamos así Del licor Porque el licor Es otro De 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 lo que genera Tanta Agresividad En el ser humano Entonces Es intolerancia Total Mezclado con licor Mezclado con A veces con Estupefacientes Que eso Es una bomba Que explota En cualquier ser humano Y lo Conlleva Que cometa Estos actos Pues tan Reprochables Para la sociedad Según las estadísticas Ya son 109 Los homicidios Registrados En el área metropolitana Bucaramanga Durante este año De los cuales 67 Han ocurrido En la capital De Santander Bueno Increíble Pero eso fue Lo que pasó Allí En esta pelea Que se dio Y que ahora De verdad Lo que dice Yair Antes uno se agarraba Y se daba en la mula Con alguien Hacía puño limpio De ver cuál era el más macho Ahora no Ahora es a cuchillo Pues No Cuchillo de los cobardes A mano limpia A saber quién es el más macho Y quién es el que pega más bueno Pero así a cuchillo Eso es de mucho Mucho ñerito Vamos A A cómo es Vamos a ir A arreglar A comprar las camionetas O a vender camionetas En Centroautos Centroautos De la carrera 21 Calle 50 A esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centroautos El auto que quiere A solo 3 kilómetros Del parque principal De Piedecuesta Está La sede recreacional Villa Hércules Antigua sede recreacional María Auxiliadora Ofrecemos los servicios De piscina Cafetería Kioscos Zona BBQ Cancha de fútbol Baloncesto Y voleipraya Reservas Al 318-691-2648 312-521-6373 Sede recreacional Villa Hércules Te esperamos Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Covidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Muti Amigo conductor Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el certificado nacional Tecnomecánico y de gases ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos a domicilio Bueno señoras y señores Ha sido un placer estar con ustedes Mañana le muestro mucho más Hechos judiciales Los muertos Los accidentes de tránsito Y todas las personas que Todas las noticias que usted quiera Saludos motero para ustedes Muchas bendiciones Que descansen Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira